Yo te doy Pero ves Que al engañarme te engañas Tú mismo Por tu altivez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me puedas ver Como tu mujer Pues mira tú Es lo mejor Es lo mejor Ve y vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me puedas ver Como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer ¡Gracias!